6 Impactantes Encuentros con Extraterrestres Captados en Video ¿Sabías que la conspiración más famosa de todas y la más apoyada es la de que existen alienígenas en nuestro planeta? Sí, algo muy claro de verse. Pues si te lo meten por los ojos tanto en las redes sociales, en las páginas de internet, en las series y hasta en las películas, créeme que en algún momento comenzarás a dudar y a preguntarte si realmente estos seres de otros mundos existen. Y es que junto a esos videos que pueden ser fake o no, subidos en las redes sociales y blogs, nos afirman un tanto más la posibilidad de que existen alienígenas en la Tierra. ¿Quieres saber de qué rayos estoy hablando? Bueno, hoy te preparé una lista en donde te enseño 6 videos donde alienígenas son mostrados en cámaras. Suena increíble, ¿verdad? Desde uno que fue observado en el bosque andando por la fría nieve de Rusia, hasta otro grabado en una casa, aparentemente vigilando o espiando a los humanos. Si quieres saber más acerca de esto, ve poniéndote cómodo porque esto es de mentes y sin más preámbulos, empecemos. ¿Números? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Que no puedo? ¿Pero por qué? Ok, chicos, parece ser que el jefe bonito ha recibido la visita de dos personas a las que solo voy a llamar... ¿Molder y Scully? Y en nombre de su organización nos han prohibido ponerle títulos a estos puestos, así que únicamente van a ser número 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Pero para demostrarle a esa organización que la familia de mentes no se deja amedrentar por nadie, déjenme en la caja de comentarios cómo ustedes nombrarían a estos puestos, ¿de acuerdo? Ahora sí, continuemos. Número 6 Es el 14 de octubre del año 2016 y una cámara nocturna fuera de una casa capta algo que deja por completo sumido en el terror no solo a los dueños del lugar, sino a todo aquel que vea dichas imágenes. El joven que grabó el video lo subió a sus redes sociales y en él cuenta que estaba probando su nueva cámara de visión nocturna. Y vaya sorpresa para él, pues graba algo que no estaba en sus planes y lo dejó completamente anonadado. A las afueras de su hogar nota con la cámara que encuentra una figura de una persona o criatura a altas horas de la noche. Esta cosa estaba merodeando y claramente se le puede observar con una forma humanoide bastante extraña. El joven al darse cuenta de la extraña presencia intenta acercarse para grabar mejor, pero esta criatura se desplaza de manera rápida saltando y logrando perderse entre la oscuridad. Sin duda alguna es un video que te deja mucho que pensar. En realidad no se sabe si es un tipo de video de broma, pero es que es imposible no sorprenderse al ver algo así. Número 5 Este posiblemente es un puesto más conspirativo que cualquier otra cosa, pero aún así merece mencionarse. A mediados del año 2016 se publica un video que se vuelve un tanto viral por un tiempo, donde el usuario que lo grabó estaba caminando cerca de un puente captando todo a su alrededor, posiblemente porque le encantaba la naturaleza o algo así, yo qué sé. Este joven graba no solo sobre el puente y alrededor de la naturaleza, pues también se fija en lo que hay debajo. Cuando este llega a su casa, como cualquier otra persona, se sienta a revisar lo captado por su cámara. Y vaya sorpresa que se lleva cuando comienza a notar con meticulosidad la grabación. A primera instancia, no se logra captar lo extraño en el video, pero haz el video un poco más lento y haz una pausa justo cuando va terminando de grabar debajo del puente. ¿Lo ves? Pues ahí, mira, eso. Ajá. Y aunque la calidad del video no es la que usan para las películas, y mucho menos el zoom es el mejor, sí se logra captar algo que no es para nada normal. Y es que se logra observar lo que parece ser una figura de espaldas de un sujeto o criatura de forma humanoide de color gris, dejando pensamientos y teorías conspirativas acerca de un alienígena que posa en la tierra. Después de esto, estoy seguro de que más de uno visitó el lugar para captar a este extraño ser. Aunque hasta ahora no se ha sabido nada más acerca del tema, así que... Número 4 Hoy en día, todas las personas tienen como costumbre grabar lo que les gusta hacer o cualquier tipo de actividad con ayuda de una cámara como la GoPro. Y son muchos los videos que suben a las redes sociales también con estas grabaciones. Pero la que te enseñaré a continuación sí que es fuera de lo común, y posiblemente esté entre la lista de lo más extraño. Este hombre que practicaba ciclismo y grababa al mismo tiempo su recorrido en un día normal, de pronto se detiene porque ve algo que sale de los arbustos lanzándose contra él. A pesar de no haber interrumpido su trayectoria, sí que lo desconcentró. Así que se detiene para saber de qué rayos se trataba, pero cuando gira... No había nada. Cuando llega a su casa, éste se dispone a revisar los videos. Y tal vez cuando el video se corre a velocidad normal no se ve nada, pero cuando lo repasas con atención, ahí es que verás lo asombroso. Y es que si detienes el video justo en la caída de esta cosa podrás ver cómo salta delante de sus ojos una criatura extraña de características similares a lo que la ciencia ficción conoce como extraterrestre. Este ser sin pelo, con una forma de la cabeza diferente y extremidades parecidas a las de los humanos, pero mucho más cortas, pudo haber sido un animal, pudo haber sido una broma, como también pudo haber sido un auténtico alienígena. Número 3 Tal vez este sea uno de los videos más aterradores de la lista. Y es que la situación en la que se da y las imágenes ayudan a que tú sientas lo que sintió el chico que estaba grabando. Aunque también lo dudo. Pero bueno, solo vean y les explico. A mediados del año 2017 se publica un video con imágenes sumamente impactantes de lo que parece ser un extraterrestre en la vida real. Un grupo de jóvenes campistas se detuvieron a pasar la noche en un bosque, supongo que para tener aventuras en la naturaleza y acampar. Sin embargo, lo que ellos no sospechaban es que a altas horas de la noche, cuando ya todos estaban en sus tiendas, se comienzan a escuchar ruidos bastante extraños, muy similares a los que un animal haría. Cuando uno de los campistas decide salir a observar lo que estaba sucediendo, este toma su cámara y linterna después de todo, esto podría tratarse de un simple animal. Por eso hay que ser cuidadosos. Pero al salir, comienza a observar extraños rastros de algo amarillo. Y tal vez piensen que es lo más extraño que encontró esa noche. Pero… no. Al estar caminando, siguiendo el rastro se encuentra con una sorprendente criatura de forma humanoide. Aterradora, alta, con piel de color gris, sin pelo y… con una gran proporción. El joven corrió velozmente a su tienda nuevamente para así llamar a sus compañeros. No obstante, cuando vuelven al sitio no se encuentran con nada y solo le quedó una anécdota y un video para ratificar dicho relato. Díganme, ¿creen que fuera una broma por parte de sus compañeros? O más bien, ¿creen que fue un alienígena? Déjenme su opinión abajo en la caja de comentarios, ¿bien? Número 2 Las expediciones son algo del día a día, donde muchos jóvenes y adultos se dedican a caminar por bosques, selvas y montañas con el fin de ver cosas nuevas y básicamente tomar un poco de aire fresco, salir del ruido de la ciudad y cosas por el estilo. Así que, como muchas expediciones se hacen al día, muchas cosas nuevas también se encuentran. El siguiente suceso ocurrió en Rusia. Y aunque desconocemos el lugar exacto donde está ubicado este suceso, sí vale la pena mostrar el video. Las imágenes fueron subidas por un joven amante de la naturaleza que se dedica a explorar la flora de su país. En lo mostrado, este camina por un bosque de nieve, donde no solo se encuentra con árboles, rocas y posiblemente un bonito paisaje. No, en realidad este individuo fue responsable de captar una de las cosas más enigmáticas de todos los tiempos. Después de pasear un rato por la zona, se encuentra una pequeña criatura en descomposición tirada en la nieve. Al inicio pensó que era un humano, pero en realidad la forma era muy diferente. Así que procedió a imaginarse un animal con estas características, hasta que finalmente concluyó que se trataba, en efecto, de un extraterrestre. El cadáver de esta curiosa criatura fue llevado a ser examinado, aunque hasta ahora no se sabe nada al respecto. No hay lugar a dudas de que es algo de lo más extraño. Número 1 En Campo Valdío, España, un auto iba pasando por el lugar en la noche y, obvio, con las luces encendidas, cuando de pronto capta una de las cosas más aterradoras de este mundo. Y es que, en realidad, un ser humanoide grisáceo, con la cabeza desproporcionalmente grande y va gateando al frente de él. Cuando el sujeto comenzó a hacer sonar la bocina de su auto, este ser ni se inmutó. Básicamente, no le prestó atención al individuo que grababa y siguió su trayectoria. Posiblemente, todos piensen que se tratara de una broma o de una persona que pasaba por el lugar gateando. Pero es que sus extrañas características nos dan a pensar algo más. Pero, un momento, en realidad, esto no fue todo. Aunque no se supo más de esta cosa por ese momento, el mismo día también se subió esta imagen por personas que también iban pasando por ese lugar. No sé qué piensen al respecto, pero esto sí que causa un gran terror y nos deja imaginar una fea conspiración que existe en este mundo para ocultar a este tipo de seres. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que la hayan pasado bien y lo hayan disfrutado mucho. Cuéntame en la caja de comentarios cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí, sin lugar a duda, todos y cada uno de ellos, ya que cada uno aporta su granito de arena a todo el asombrómetro. Cada uno muestra lo que puede ser una broma o un ser alienígena real. Y ya que no soy experto y no suelo creer mucho en estas cosas, no hay lugar a dudas de que son asombrosos videos que sirven para entretenernos. Pero en fin, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Te invito a que mires otro de mis geniales tops, ya que subo videos todas las semanas. Esto es Dementes y ¡HASTA LA PRÓXIMA! ¡Seis sanos en el канале de 12 horas! No te invito a como decir nada aquí las semanas que nos hacemos enlace yami. Gracias por ver el video